Hola hola, como estan? Bienvenidos a mi canal que es tu canal cocinando con la abuelita. ¿Qué iremos a hacer hoy? Con estas cosas que ven aquí, ¿qué piensan que vamos a preparar? ¿Eh? A ver, no. A preparar. Pues nada más y nada menos que vamos a preparar una riquísima sopa de lentejas. ¿Qué son las lentejas? Estas semillitas que ven aquí, se llaman lentejas. Mmm. Y vamos a hacer una riquísima sopa de lentejas. Yo aquí tengo 300 gramos de lenteja. La voy a remojar para que me quede exquisita mi sopita. Este, voy a cocer dos huevos, voy a cocer dos papas, mis lentejas, mis lentejas. Las voy a ahorita les voy a decir cómo se remoja, cómo quedan remojadas. Y luego vamos a pasar a cocerlas. Entonces, estas cebollas y estos ajos son los perfúmenes para darle el sazón a nuestra rica sopita de lenteja. Tenemos jitomate, este chile que se llama güero o caro, le vamos a poner, le vamos a poner su cebollita, su cilantro y nos va a quedar riquísima. Y recuerden que las lentejas tienen muchas propiedades, este, tienen demasiado hierro y tienen demasiadas vitaminas. Así es que ahorita nos vemos. Vean aquí ya mis lentejas las puse a remojar y vean cómo que están más grandes. Ahorita las vuelvo a enjuagar, nada más las deje remojando y miren, así nos quedaron ya remojadas. Ahorita las voy a cocer, las voy a enjuagar muy bien. Ahorita tengo agua hirviendo con cebolla y un ajito y voy a cocer dos papas y ahorita nos vemos. Miren, aquí ya están mis ricas lentejas. Ahorita lo que voy a hacer, voy a sacar estas dos papas porque las cocí con las dos papas. Ya saqué mi ajo y mi cebolla que puse aquí. En este salto que tengo aquí, le voy a poner dos cucharadas de aceite para sazonar mi jitomate, mi cebollita que le voy a poner aquí a estas lentejas. Voy a sacar las papas, las voy a enjuagar bien y las voy a picar y ahorita nos vemos. Bueno, aquí tenemos nuestro ajo, lo vamos a poner así picadito para que se empiece a sincronizar. Y ahorita le ponemos la cebollita para que suelte ese rico sabor. Ahora sí que les dice este saborcito que les da este sabor a la comida, que son los perfumes. Que yo les digo para que les dé ese toque a nuestra comida que sea todo natural. Mira, mira, aquí vamos a poner nuestra cebolla, igual que se imprime nada, que ahorita huele esto. Y ahorita le vamos a poner este tomate. Así guisadito para que esté bueno. Bien. Hay que hacer esto para que nuestras ricas lentejas nos queden deliciosas. Hay que guisar lo que le vamos a poner aquí. Y ahorita que esté bien guisadito. Y eso le vamos a poner unas ramitas de cilantro a nuestras, a nuestras lentejitas para que empiece a agarrar su saborcito antes de ponerle su verdurita. Y ahorita nos vemos. Ay, pelé mis papas. Ahora las voy a cortar en cuadritos. Aquí también tengo mis dos huevos. Les quité la yema, dejé las claras, los piqué. Y así voy a picar las papas. Y aquí, miren, aquí ya estoy teniendo mi jitomatito que se dice bien. A mí me gusta que se dice muy bien, que no me quede tan crudo para que quede como crudo el jitomate en las lentejas. A mí me gusta que se citrone, que se dice muy bien para poderlas comer mientras estoy picando las papas. Recuerden que nuestra comida hay que hacerla con mucho amor, muy contentas. Porque haciendo nosotros nuestra comida, estamos dándole de comer a nuestro cuerpo. Entonces hay que hacerlo así como contentas, como jugando. Muy contentas, hay que agradecerle a Dios un día que nos da más. Sí, miren, así cocinando, limpiando nuestra casita. Hay que vivir como es, felices, felices. Aquí ya están mis papitas. Y ahorita este chilito lo voy a echar de aquí. Nuestro chilo güerito. No sé de qué país eres y cómo se le dice a este chile. Si me quieres poner en los comentarios cómo se le dice y de dónde nos estás viendo. Bueno, ya que esté así cocinito, así, lo voy a vaciar así, miren. Ven, ya que se guisó por unos cinco minutos, depende que el jitomatito ya esté así como aguadito, miren. Miren, miren. Este, a ver, la vamos, ahorita voy a vaciar lo que es la papa. Aquí, ya picadita. Para que vaya soltando todos sus sabores. Miren, qué ricas las lentejas. Y por último vamos a poner las claras de huevos, el huevo picadito, miren. Y vamos a dejar unos tres, cuatro minutitos que hierva. Lo probamos de sal y listo. Nuestra sopita de lentejas, miren. Ahorita nos vemos. Miren, ya está nuestra rica sopita de lentejas. Miren, miren. Aquí ustedes, si gustan, le pueden quitar el cilantro. Yo se lo voy a dejar porque a mí me gusta ese sabor y así no lo comemos nosotros. Este, y vamos a servir, miren. Miren. Las lentejas es, este, una semillita muy nutrienta, muy nutriente para toda la familia. Este, así que hay que hacerla y es muy económica y la verdad muy fácil de hacer. Mira. Espero que esta receta la, la aprendas y la hagas para tu familia, la consientas. Así es que vamos a probar. Miren, así nos quedaron nuestra rica sopita de lentejas. Se les antoja, huele tan rico y tan económica y tan nutritiva que todos debemos de hacerla porque nos nutre. Así es que, así es que vamos a probarla, miren, está calentito. Mmm. Mmm. Está riquísima. Así es que espero que este contenido te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal para que yo te pueda estar, este, auxiliando mis videos para que prepares rica comida. Así es que, suscríbete, no lo olvides, dale a la campanita de activación y nos vemos en nuestro próximo video. Bye. 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 Bye.